El agua, que tal? El agua, que tal? El agua, que tal? Vamos, buena, no te afraid I'm not afraid I'm not afraid Porque llevo el punto rojo Esta arma no tiene nada de daño, tío Nada, nada, nada Ace, 1 HP Fuse low Eh, Fuse dead, sorry Uy Mira que guapo Si me gusta Maverick You're so good Epic Tengo esta mirilla, son unos trolls, me la tengo que quitar Mamá Wow Aaaaah, me mata obviamente Hay tumbado, me mata el piquen One control all Top dragon Cual estaba muy injured, el ace? Muy tocado Bueno, ha funcionado el ángulo ese Tengo un sueñito hoy ¿Quién se viene a dormir conmigo, bebés? Oh, si No Y ahora que hacen 1,5 Es que me han tirado antes una carta y se ha liao Como han bricheado, tío Se no, tío Me ha fallado ¿Qué vienes tú, Ademar? Os gusta dormir con gente A vosotros A mi no... No sabría deciros, eh? Depende del día Playtime Playtime Ya sabes Playtime, Kite Eh, existe H1HP H1HP Tiene F4 Este sano Si empero Time, impero, time ... ¿Cuál es el fuser? Si Empero Inside Let's go H1HP Depende de con quién. Depende de la edad. A ver, joder, estáis enfermos. ¿Sabes esta canción? Eh... No sé. 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 Está tumbado, me encanta. Es como un Nico, pero más extrovertido. Todos han sido amigos. ¿Cómo? Yo duermo en el piso. Yo esto lo voy a cerrar. Ese no hay mira. Va a tener pillado Kapkan. Esto está puesto como si tuviésemos mira, pero se os ha olvidado que no tenemos mira. A mí me gusta dormir tocando pared. Los mutas queman. No. No queman como tal, pero bloquean. Que es un poco... El objetivo. ¿Has subido spots nuevos? Hace mucho que no. ¿Has dormido con amigos? Niño, niño. Con amigas. Hombre, con todo. No hay que hacerle asco a nada en este mundo. Vamos a poner esto aquí, que no vale para nada, pero bueno. Uy, la brechita, ¿no? Un flore. Otro. Otro ángulo coche, ¿no? Joder, ese es mi timing, en serio. Eh, in ki's bedroom. ¡Suscríbete! 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 Vale, he mutado otra vez Tienen un ace ¡Dios! ¡Están muy buenos! ¡No pueden abrir! ¡Volví a mutear! ¡Literally got! ¡Como mute! ¡Ah, pero no me da la brecha! ¡No va! ¡Esa es buena! ¡Ah, borrote! ¡Quiero matar! ¡Oh! Yo voy al KO Que es como... Un... Un... No sé lo que dices Y... Imagino que será como que te vas acampada, ¿no? ¡No! Un... 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 Un.. Un... 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 Ah, sube por aquí, coño Para algo tengo spots ¿Está guardando KD? Está aquí arriba ya Está arriba Le pego por aquí los tobillos En plan Le amputo los tobillos Al Sora, músico Que bonito, tío Que es un muerto de hambre, te falto decir Sí, estaba pensando ¿A quién está muerto de hambre? ¿Qué cojones? ¿Quién se tuvo que ir a su país? A buscar la vida afuera Nada, es ahora un play Que pase más hambre No hemos reforzado ¿Que no puedo moverme? ¿Qué ha pasado? Te estás moviendo ¿Pero que no puedo derrotar? Que se me ha acabado Se me ha acabado la batiria del ratón Mira, este juego tiene ya tantos bugs Que me pienso que es un bug, tío Eh, ya Me pensaba que era un bug, tío Como hay tantos fallos en el juego Alá, qué rata ¿How many lives? Está ahí en puerta doble a la izquierda Han entrado Vale, eso es un Eh, te necesito ¿Tienes el sedax o qué? Que te veo ahí abajo muy apalancado No Es que tienen un draw mirándome Estoy solo con una class Tengo a peña Ve por pasillo Por aquí Conmigo, conmigo Vale, buena Está bien, está bien Me la va a liar, eh Se lo he lio yo a él Lo matas, eh ¿Vale? Aguanta, aguanta No fraggues No me dejes solo Con 20 segundos Contra una llana Vale Oh, you're so good, Sora ¿Qué haces con esa línea de azúcar? Glases, bro My glasses Se queda ahí campeando Madre mía, la rata ¿Dónde está el ratón? Ah, se ha pirado No sé por dónde anda Pero va a media vida Deca, deca, impero Es uno por allá abajo De mi web O sea, no más No sé yo Espera, te voy a dejar un draw táctico Pues Está a la izquierda Es que no me jodas, tío Con las flashes Es que no me jodas Es que no me jodas, eh Joder, tío Qué puta suerte, eh Te lo digo Qué puta suerte Por sub son 2.50 Más o menos Depende No estaba y no estaba No estaba y no estaba ¿Dónde están? A ver, técnicamente hay que declarar Todo lo que se gane En Twitch Eso Lo que pasa es que España En España no te ponen el ojillo Por así decirlo Hacienda no te busca Mientras no superes Creo que eran los 13.000 euros anuales Creo recordar que era eso Que pues para eso Tienes que levantarte Pues como mínimo Algo más de 1.000 euros al mes No se puede hacer quizco con esto Que aburrido, tío No, no se puede hacer quizco Pensé que se podría Ah, le di una, tío Le di a la madera La flash al funtero Espera, te puedo romper eso, ¿no? Sí, ya podemos entrar Está ahí yo Creo que estaba aquí En el lado Lo he visto tan reforzado esto Eh, ¿qué pasa? Nada Voy a dronear En el pin 4, señor Tienes una de atrás, chavales No me quedan drones Se me metieron en cocina Cafetería, chica, hasta aquí ¿En cafetería? Sí, kitchen, here Está ahí metido 100% 100% Y otro por detrás Me puedo meter a la izquierda Y te metes conmigo y plantamos Ah, que es el Kirufling Sí Ivana, come plant, come plant, come plant, bro Come, come Ivana Cuidado ¿Lo está metido en cocina o no? Se salió ahora Me cago un 10 Se me había olvidado esto, tío Estaba otro en sillas, eh Lo voy a penemapinear, tío Me he matado ¿Lo vas a plantar? ¿Lo vas a plantar? Se me... Sí, lo vas a matar por ese lado No me lo puedo creer 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 Madre mía No hay vídeo de delito No me lo maté, no me lo saco, tío A ver cómo hacemos esto Ahora están en el punto Atacar No sé que el Mavri haga línea arriba, línea abajo No, Mercadona es como un Carrefour Sí, es como el Carrefour Es que en Latam no sé que pueda haber... Mira, he estado en... Bueno, estuve en Colombia Pero no me acuerdo qué supermercado sabían Porque al final es que eso cambia mucho Desde país a país A mí me gusta mucho hacer turismo de supermercado Me parece súper entretenido A ver cómo... Los productos y tal Creo que el Luisito Comunica Tiene un vídeo en un Mercadona Con Auronplay y Wismichu O no sé qué hostias Si no lo vemos un día Opa Últimamente estoy hablando como demasiado De los streams Y me voy a cayer un puto mes Arriba o... Muerto Oh, espera ¡Y al...! ¡Otro tap! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ya, ya... Espera... Hostia, va... ¡No! Es la esquina típica. Hostia, vaya doble tap. No quieras saber las dos salvadas que acabo de pegar. Eh, Elite Nomad, ¿no? ¡Vamos! You have aimbat, bro. Mira las mappets. I love you. ¡No! 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 No! No. No. ¡Suscríbete!